Mira ahora están los ojos Ya estamos aquí Bueno, estamos en el otro también Si Yo me veo chulada No, yo veo y dale las gracias Ay, me quedo más chulada No, pregúntale cuánto es No, porque la primera no la va a cobrar No, vamos a ver cuánto es para la barba Bájeselo para la barba, tienes que agarrar la quijada también Quería un poco más grande No, pero así va Bueno, queremos agradecerle a Roxana Y por las mascarillas que nos hizo Pues la verdad nos va a ayudar un poco Va un poco Mira que, mira que Nos va a ayudar mucho Entonces gracias Y gracias a la familia pues por recibirnos Y a mamá Henry también por tener esos ánimos Pues la verdad a mí me encanta Me encanta que haya Me encantó haber venido acá a conocerlos Y a saber cómo están de salud Porque Siempre uno se preocupa por los demás Como dicen pues hoy por ti, mañana por mí Así es Exactamente No, y Olguita pues también igual Yo estoy súper agradecido Pues la verdad muy contento de pues Haberlas tenido ustedes por aquí Aunque sé un rato, verdad Y eso Y aquí pues ustedes Pues bien No, ya que no quiso cobrar mojas Y la caigan despedida Yo estaba un poco Un poco así como desconsolado Y ahí las gallinas están en cuarentena Así que si salen de su casa Allí ya no tienen Ya no regresan Así es de que Yo les agradezco Pues ustedes Vinieron a Ponerle ambiente también aquí Porque yo me sentí algo desconsolado ¿Verdad? Así lo sentimos nosotros De que no podemos estar con los muchachos Entonces Exactamente Pero cuando más Quieres ir a la casa Pues ahí con mucho gusto Lo recibimos Claro, claro Voy a ir cualquier rato Si porque la verdad No más que pase todo este movimiento Porque vas a ver ¿Verdad que sí? Ajá No sabes algo No hay que esto La verdad que sí Pero primero Dios Ponete la mascarilla Porque ¡Ah! No me la quites pues ¡Ay! Que rara eso Pues la verdad Agradeciéndole Y también aquellos amigos suscriptores Que han estado viendo Desde el primer video Hasta el momento Pues no son videos Este Como digamos Que pues Que barra Valorativa Sino que son videos Muy sanos Saludables Porque la verdad Hemos venido acá A ver cómo está la familia de Manry Bueno Uno a veces dice Vamos a ir a ver Porque yo soy una Yo tengo mis niños pequeños también Y acuérdense Que ellos son más indefensos Sí Ellos Ligerito Una gripa O lo que sea Ligerito Los pone súper mal En cambio uno de mayor Pues como que Es más fuerte un poquito Pero bueno que Son gripecitas A veces son gripes normales Esto yo sé que entre toditos 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 Pongamos en oración Para que esto pues Se regrese Y se pierda Y se pierda Se fume Este virus Que anda contaminando A nuestros países Así es Muchachos Y agradecerles Y agradecerles pues Como digo siempre a nuestro creador Verdad Porque Pues Él es el que Bueno Nos da la fuerza de seguir adelante Exactamente Y Pues Agradecerles a aquellos amigos suscriptores pues Que están también allí al pendiente Y dándonos los consejitos a nosotros pues Porque Les agradecemos de todo corazón porque También bueno ellos se preocupan por la salud de nosotros aquí también Exactamente Y Pues Igual nosotros Y como la mayoría de ellos está como nosotros está pues Digamos Muchos estados dicen los amigos que Ya no trabajan Ya cerraron todo también Ya A veces que hay una parte que ni agua había Dicen Si Imagínate Si no han surtido de agua pues Están pasando crisis Mucho más Digamos Más fuerte que nosotros Si porque nosotros Que esa agua Pues la tenemos Gracias a Dios La tenemos En abundancia digamos Exactamente Así que pues Decirle a los amigos que ahí estamos con ustedes Pidámosle a Dios que todo va a salir bien Si Así Y bueno Como todos pues Quédale vamos ya ¿Y qué pues? Si Me quieren mismo ¿Los que pasamos a Calondilla? ¿Huecho? Nosotros ya tenemos la mamá Vamos y a ver que tenemos comida Ya van a ir a ir a ir a la que Es broma Es un chiste de René y Juan Que es Calondilla en verdad La verdad Ay fue bonito pasarnos acá con Henry sonriente Y ver como trabaja Si Me lo voy a quitar Y ver como la esposa trabaja pues en eso de la máquina Yo siento que eso es un don que Dios nos da a cada uno Porque cada quien trae El hombre ya no va a dar los ventajos para que salga el rato ¿Ya no? Fíjate que no A que sea parches ahí me los ponen Mami mira como anda la mascarilla a él No, eso es lo bueno Lo único es cuando se le rompa la camisa Y se le va a quitar un pedazo el pantalón para ponerle la camisa Y sigue buscando que escutele colores Así va Bueno pues entonces Te agradezco por habernos recibido aquí bien contentos y alegres Que es lo mismo Contentos y muy felices No, y decirle a madre y a Rosana que sean así Que se ven que son muy felices Pues a veces en los hogares hay problemas Pero decirles que hay que seguir adelante Pidámosle a Dios para que nos fortalezca Él nos de sabiduría Porque a veces por un problemita Ya vamos a echar a perder nuestro matrimonio Pues decirles que Decirles que eso no tiene que ser así Sino que pidanle a Dios Y que sigan súper felices Porque tienen cuatro hijos Porque a luchar Y la verdad Es que es madre Usted es madre Si Por la boca Ella me dice que es guapo usted miraba Que corte Que corte Que Dios le corte todo esto Si Es que así es Que como Hay que chasñarse Así es Bueno Este Gracias Gracias Por todo Y a usted también Rosana Y al rato los visitamos nuevamente Porque queremos ver como sigue Porque la verdad Hay que estar unidos en esto Porque la verdad No nos podemos abandonar uno hacia el otro Sino que Por cualquier cosa Somos una familia Y estamos Así como estamos con los amigos Que ya estamos con lo que queremos Y hay que estarnos apoyando Yes Gracias Yo les agradezco mucho Por preocuparse por nosotros Muchas gracias Ahí estamos Ahí estamos Y no deje salir amarr Manténgalo amarrado No deje No dejaste vos Ya no vas a salir Ya no tengo Dígate que no salgo Y pues así seguiré Miren la risa de ella Siéndole siempre fiel a ella Si así es la vida Pues la verdad La vida Hay que saberla llevar Porque hay momentos Que Duros y momentos La verdad y alegría En los hogares Y pues Imagínate Todas estas cosas Que están pasando A uno lo despide Y lo ponen A uno así Todo desconsolado Pues porque Acordarse uno de tantas personas Que ya murieron Otras que ya están pues agonizando Otras que Están apeligrando Agarrar el virus Y lo que podamos evitar De que ese virus Siga Como dices Expandiendo Algo así Eso Pues evitemos Si podemos evitemoslo Si Entre más Menos Contagiados Más rápido pasa Así es Hay que estar en casita Hay que estar en casa No hay que salir Si no hay Necesidad Exactamente Porque donde hay Multitud de personas Donde más a peligra Uno este Contagiarse Si Por eso yo no lo voy a dejar No lo dejes salir Oiga no Madre lo metamos Bajo el guagal Bajo el guagal No 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 Yo me siento pues La verdad Contento de De aprovechar el tiempo Al máximo aquí Con la familia Pues ya que No se puede hacer nada más pues Pues hay que Hay que hacer Lo que se pueda en la casa Si Todo lo que Uno pueda Vaya pues Nos vamos a retirar Vamos Harry Entonces Ya sabes Allá mi casa Es su casa Pueden ir cuando ustedes quieran Vamos Roxana Que Diosito me los cuide Me lo mantenga siempre Así es No voy Harry No voy a camarógrafo Mucho gusto Cuídense Igual Ponga la máscara No salgan No La máscara La máscara La máscara Ahí Así va a dar El Ajá así Justamente tapado No Varios personas En la tele Que andan pegar un puño Como estas cosas Rosana Te voy a robar un chele Va a ser la que nace Si No Es que en el palo Está No Es que es el decir uno Uno No es que lo que pasa es que no salen de uno No salen de otro ¿Verdad? Si Quiero hacer un trasplante Yo también Si Es bueno Pero no de órgano ¿Lo he hecho? No Pues la verdad fue un lindo detalle de Roxana Tienes máscaras Las máscaras Las mascarillas Las mascarillas Pues si es bueno Porque si uno tiene el tono No toser enfrente de aquella persona Para que evite mamás Así es Dicen que Dicen que hay que mantenerse dos Dos metros a distancia cuando uno va a toser de alguien Así es De guardar distancia Y Guardar precauciones Porque Porque Este virus Se traspasa Al toser Ay Que rico Me va a caer en la cabeza Ay Que mango De oro De oro creo De oro creo que es verdad No Negro Negro es pues Si No Bien Pero es bien pequeño el manguito Si es que esto Pues si Dicen que no hay que toser enfrente Y A veces se pasa por la saliva Si alguien le da un beso a alguien Por la mano Como Destornudaste Ponen la mano Y si le da Con toda la mano Si llega ese virus Y pasa una hola Buenas tardes Como esta? Ahí lo transmiti Así que Procuremos evitar Ya Para que no hagan estos Estagios Para que vaya esta pandemia Así es Y pues Gracias Gracias por estar siempre En pacientes Y decir después Si nos quieren seguir viendo Que nos despierta los videos Porque les vamos a traer muchos más Si es Y nos vemos a tu Próximo Y nos vemos a tu